Soy Patana Tufillo y estoy en busca del ave más rara del mundo, el Pimpirijillo. Dicen que vive oculto en lo más profundo de la selva Guazululu, pero ¿por qué? ¿Por timidez? ¿Por temor a la civilización? ¡No! ¡Solo necesito tranquilidad! ¡Oh! ¡El Pimpirijillo! ¿No ves que estoy en mi Xbox Series? Es jugando en línea con los demás animales raros, el panda azul, el tonto, el truco de lano y la manta raya de lana. Con razón, no aparece ni en los documentales. ¡Miren una pájara verde! Con Xbox Series S puedes jugar con amigos de todo el mundo de manera presencial y online. Cualquiera de los cientos de juegos clásicos y de nueva generación que encontrarás si te suscribes a Xbox Game Pass. Xbox Series S tiene gráficos increíbles. Sus juegos cargan a la velocidad del rayo. Con su reanudación rápida sentirás el vértigo de cambiar de juego al instante. ¿Tú el juego ahora, Patana? ¡Ay! Es una decisión muy difícil. Cambiar de un juego a otro es muy rápido y fácil. ¡Es cosa de segundo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! CC por Antarctica Films Argentina